¿Alguien sabe dónde se encuentra el andén nueve y tres cuartos? ¡Pregúntale a la burgorena! Gracias, disculpe, espera un momento. ¿Pero qué? ¿Será un atago o un fallo de la Matrix? A mí nadie me llama. Fofisano. No me voy a rendir. No pienso parar hasta tener los cuádriceps de Roberto Carlos. Vaya, vaya. Mira a quién se ha dejado atrapar por la arañita. ¿Sabes? Deberías mejorar tu español. No entiendo una mierda. Y también tendrías que mirarte el tumor del pecho. Le está empezando a salir ojos y perros. Bonito día. ¿Qué cojones? Si no lo veo, no lo creo. Se ha copiado de mi traje nuevo. ¿Y encima pretende subir más rápido que yo? Nada testó, lo para personal autorizado. No me lo puedo creer. Otro que quiere saltarse el peaje. Espera, ¿son ellos? Creo que sí. ¡Eh! ¡Eh, Doc! ¡McFly! ¡Tira esa chatarra a la mierda! ¿Quién quiere un Audi teniendo un DeLorean? ¡McFly, gallina! ¡Hijo de puta! ¡Me ha hecho un egice! ¡Me ha hecho un egice! Coca-Cola y café, ¿verdad? Sé lo que es. ¿Qué tal mi culo? Vaya. Cada vez los maniquís los hacen más reales. ¡Quédese quieta! ¿Qué hace aquí? ¡Márme un sol y sombra! ¡Qué divertido! ¡Cache la palmo! Mensaje para los maleducados. ¿Dejar salir antes de entrar? ¡Esta es la última vez que os lo explico! ¡Tenéis que sentaros cuando se acabe la música! Esto no está apagado. Cada día tengo que lidiar con más gilipollas. Ah, señor, ¿ha consumido usted recientemente algún tipo de estupefaciente o... ¿Qué cojones le pasa a esa mierda? ¡Vamos a ver, Ramón! ¡Esta es la última vez que te lo digo! ¡A 200 metros tiene una rotonda! ¡Da la vuelta ahí, cojones! ¿Pero qué coño estás haciendo, Ramón? Bueno, sí. También podía hacer eso. A ver, yo es que no me conozco los fallos de la Matrix, ¿me entiende o no, Ramón? ¡Ramón! ¡Ramón! Voy a día de mierda. ¡Hostia puta! ¿Pero esto qué es? ¡Dios mío! ¡Stanley! ¡Nunca me informaste de este enemigo! ¡Joder! ¿Quién eres? Yo soy... ¡Bug Boss! ¡Encantado, Bug Boss! ¿Y me puedes decir qué es lo que quieres? ¡Quiero... ¡Buguearte! Oye, ¿por qué siempre me pierdo tus vídeos? Porque no has activado la campana. ¿Qué campana? Con un simple clic, te enteras de todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!